El alcalde de Lima ayer nos dijo en calidad de primicia que el Puente Bella Unión se inaugura el 15 de julio, se abre al público. Nuestra reportera Karina Chávez se encuentra precisamente ahí, en San Martín de Porres. Adelante Karina. ¿Cómo estás Magali? Buenos días. Ahí lo estamos viendo, el puente que supuestamente, como lo ha dicho el alcalde, estaría listo el 15 de julio. Y obviamente esto está a la expectativa de todas las personas. 50 mil personas diarias tienen que transitar a lo largo de este puente peatonal que se ha colocado, donde nosotros estamos, para que puedan transitar las personas. 50 mil personas diarias tienen que estar en esta situación desde hace muchos años. Estamos con el alcalde de San Martín de Porres para que nos diga exactamente qué piensa respecto a esto. El 15 de julio ya se ha anunciado que va a estar este puente. Bueno, nosotros con mucha esperanza, porque la población no solamente de San Martín de Porres, sino de todo Lima Norte, requiere este puente, que es uno de solamente los dos que unen Lima Metropolitana con Lima Norte. Nosotros con mucha esperanza, porque estamos viendo que, bueno, al fin las horas están avanzadas, están, las superestructuras están construidas, se está remodelando la avenida Neustradio. O sea, pienso que de una vez por todas ya se tomó cartas en el asunto y vamos a estar atentos para que el 15 de julio, tal como ha exigido el alcalde de Lima, este puente esté terminado. Después de eso, del 15 de julio, nos imaginamos que luego viene el tiempo de la marcha blanca. Claro, nosotros han planteado que el 15 de julio se apertura, habrá una marcha blanca, que más que marcha blanca será la marcha de la esperanza. Ustedes pueden ver acá más de 50 mil, 100 mil personas que todos los días van y vienen en una marcha y que finalmente tiene que solucionar el problema del tráfico en todo Lima Norte y aquí en Puente de Unión, donde todo San Martín ha esperado durante más de cuatro años. Claro, muy bien. Muchas gracias, alcalde. Adelante contigo, Magalí. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, esto es una muy buena noticia para la gente de todo el norte de la ciudad de Lima. Van a tener el Puente Bella Unión, según lo que nos dijo el alcalde el 15 de julio.